Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor. Porque le dejas en vano y amar, sordo serás pecador. Hoy te convido, hoy te convido, voz bendecida benigna convídate hoy. A los cansados convida a Jesús, con compasión mira el dolor. Tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convido, hoy te convido, voz bendecida benigna convídate hoy. Siempre aguardando contempla a Jesús, tanto esperar, con tanto amor. Hasta sus plantas ven mísero y trae tu tentación, tu dolor. Señor, hoy te convido, voz bendecida benigna convídate hoy. Amén. 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 Amén.